Vente y mi mamacita vamos a bailar Con los de tierra a Cali es fenomenal Vente y mi mamacita vamos a bailar Con los de tierra a Cali es fenomenal Mueve el nuevo y sabroso que te gustará Si lo haces de dos vueltas y te hará sudar Muevelo muy sabroso que te gustará Si lo haces de dos vueltas y te hará sudar Mueve el nuevo y sabroso que te gustará Si te mueres cachondo te relajarás Y en un abismo de paciente perderás Si te mueres cachondo te relajarás Y en un abismo de paciente perderás Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no es de olvidar Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no es de olvidar No 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 No, 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 nobody's no. Gracias.